¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 183 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, finalmente en este episodio tenemos la esperada revelación del dominio de Hakari. Y madre mía, jeje, siempre complica las cosas a más no poder. En serio, en este episodio el meme de no he entendido nada aplica perfectamente. El dominio de Hakari es una completa locura, pero bueno, en este video estaremos tratando de explicar lo más claro posible al respecto, ya que honestamente yo he necesitado leerlo ya varias veces para intentar comprender lo que nos estaban explicando. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 183 está titulado, como ya es costumbre, Colonia de Tokio 2 parte 3. Y justamente como recordaremos en el capítulo anterior, Hakari había logrado activar su dominio. Con esto, toda la información respecto al dominio de Hakari había sido introducida a la mente de Charles. Y es aquí donde comienza la explicación más compleja de los dominios y de las técnicas en general para el mundo del shonen. Pero bueno, comencemos con la explicación de este complicado dominio. En primera instancia, básicamente el dominio de Hakari es una especie de mezcla entre una comedia romántica y una máquina de pachinko. Obviamente espero que todos sepamos lo que es una comedia romántica, pero por otro lado la máquina de pachinko es un poco más complicada. Por lo que básicamente esta máquina funciona parecido a una máquina de pinball. Es decir, introduces pequeñas esferas de metal a la máquina y puedes empujarlas y moverlas. Obviamente dependiendo de la suerte de donde se introduzca esta pelotita dentro de la máquina, podrías obtener un premio o no. Y bueno, en resumen estos son los conceptos básicos para el dominio de Hakari. Ahora ya con esto claro, pasamos a lo que sería el funcionamiento general de todo este dominio. Honestamente, de acuerdo a la explicación que nos muestra en el manga, creo que lo que hemos visto por ahora del dominio es apenas la base de todo lo que puede dar. Así que trataré de explicarlo de acuerdo a lo que vimos en el manga y de la manera más sencilla posible. Aquí vamos. En primera instancia, el dominio de Hakari empieza con una preview. Que es básicamente un lugar donde Hakari tiene el dominio sobre las pelotas y las puertas que puede manipular a voluntad. Esto para ayudarse en la pelea. Hasta aquí no hay nada complicado. Pero bueno, una vez Hakari decide comenzar la acción e ir al escenario principal. Ahora sí comienza a mostrarse una escena de la comedia romántica. Y es aquí donde sí hay varias implicaciones. Básicamente, la escena que se nos muestra puede tener diferentes niveles de hype. Que también podríamos llamar los niveles de poder. Es decir, entre mayor hype tenga la escena que muestren, mayor poder podría obtener Hakari al final. Ya que sí, otro aspecto muy importante de esta escena que van a observar en el dominio. Es que dependiendo cómo termine la misma, Hakari puede ganar o perder. Si pierden no pasa nada, simplemente regresan una vez más al escenario de un principio, al preliminar donde él controla las puertas. Pero si gana, Hakari recibe una bonificación en poder que hasta ahora todavía es desconocida. Pero bueno, para que quede claro una vez más, este sería el resumen del dominio. En primera instancia comienzan en una fase preliminar. Donde Hakari solo mueve puertas y pelotas. Aquí no ocurre nada importante. Posteriormente, Hakari da inicio ahora sí al escenario, que esto es lo más importante. Y dependiendo de cómo termine esto, Hakari puede llegar a obtener una bonificación en poder. ¿Qué es lo difícil de manejar en este dominio para el rival? Es que no sabe cómo va a terminar esta escena. Y probablemente Hakari al final de la escena reciba un poder abrumador. Y el rival puede ser sorprendido por Hakari. Básicamente, esta sería la situación. Como dije, todavía esto puede tener implicaciones mucho más complicadas. Y posiblemente Hakari pueda llegar a obtener un poder enorme. Ya que se nos dice que para obtener el premio mayor, la probabilidad es 1 a 239. Por lo que sí, es muy difícil que Hakari saque el premio más alto de todos. Pero si lo llega a obtener, creo que su poder también debería ser bestial. Más tomando en cuenta de lo complicado que es este dominio. Otra cosa también que implica en este dominio es que básicamente ambos combatientes se quedan atrapados en un ciclo sin fin. Es decir, están en la etapa preliminar, luego pasan el escenario. Pero si Hakari pierde, todo se vuelve a repetir una y otra vez hasta que obtenga la victoria. La oportunidad que tiene el rival es derrotar a Hakari antes de que este reciba un premio demasiado alto como para que pueda manejarlo. Pero bueno, esta es la explicación más o menos del dominio de Hakari. La verdad es que sí es demasiado complejo. Si alguien quiere agregar, corregir o mejorar esta explicación que lo deje en los comentarios, la verdad es que todos esos comentarios que aclaran las cosas se agradecen muchísimo. Honestamente, ahora ya empiezo a entender a los altos mandos, que no les agradaba mucho la técnica maldita de Hakari. La verdad es que cómo se complica la vida. Pero bueno, ahora sí, una vez aclaramos todo esto, continuemos con la review del episodio. Ya que sí, como era de esperarse después de que Charles recibe toda esta información, diste no pongas toda esta basura complicada en mi mente. La verdad es que una vez más Charles es la representación del fandom. Pero bueno, como ya se los había explicado en un principio, se encuentran en el escenario estándar donde Hakari empieza a manipular las puertas y las pelotas para realizar una serie de ataques hasta que finalmente ahora sí entran al escenario principal. De acuerdo a la información que tiene Charles, este primer escenario es de bajo hype o de bajo poder, por lo que a pesar de que Hakari obtuviera el premio, la verdad es que no sería de gran alcance. Aún así, tomando en cuenta el poder de Hakari, una bonificación hacia él podría ser contundente en la batalla. Este primer escenario que se nos muestra simplemente consiste en que el protagonista logre atravesar la puerta de entrada y llegar a tiempo a su trabajo. Si lo logra, Hakari recibirá una bonificación, pero si falla simplemente todo se va a reiniciar una vez más. De esta manera Charles decide esperar a ver qué pasa, ya que un detalle interesante de todo esto es que al parecer a pesar de que Charles tiene la habilidad de ver hacia el futuro, este resultado dentro del dominio de Hakari él no lo puede ver. La verdad es que esta es una cualidad interesante. Pero bueno, en este primer intento de escenario observamos que el resultado es fallido, es decir, el prota no puede pasar a tiempo, por lo que básicamente todo se queda igual y regresan una vez más al punto de partida. De esta manera Charles se da cuenta que el dominio seguirá en este ciclo hasta que Hakari obtenga la victoria o por el contrario él pueda derrotarlo. Además en este momento observamos que Charles se pone furioso, ya que menciona que las vías privadas del tren del amor es una obra maestra de la comedia y el romance escrita por el señor Candy Nakamura, así que básicamente lo que hace Hakari es un sacrilegio preguntándole si acaso ha leído el original. Además de también recriminar ya que menciona que hay una probabilidad de 1 en 239 para ganar el premio, por lo que le pregunta si piensa que tendrá suficiente tiempo como para obtener la victoria a pesar de que siga acumulando tiradas. Es en ese momento donde observamos que Hakari le responde a Charles diciendo que no importa si es en una máquina de nivel bajo o de nivel alto. Él nunca le ha tomado más de 30 intentos el hecho de lograr el premio mayor, dándonos así a relucir que básicamente Charles tendrá muy pocas oportunidades para ganarle a Hakari antes de que éste obtenga un poder mucho mayor. Además de también observar que en este punto Hakari decide lanzar uno de los escenarios de mayor hype y a la vez poder que tiene en su arsenal. Es por eso que en este punto da comienzo otro de los escenarios de la comedia romántica en el cual al parecer los protas se despedían en el tren. El escenario perdedor sería que la chica protagonista simplemente se fuera a su casa pero el escenario ganador sería que ella se quedara en la estación del tren con el prota. De esta manera mientras el combate de Hakari y Charles se desarrolla alrededor de ellos está ocurriendo el escenario. Algo interesante de todo esto es que Charles debe estar pendiente tanto a su rival, es decir Hakari, como a lo que ocurre alrededor ya que dependiendo del resultado de la escena también habrá una bonificación o una derrota para Hakari. En este momento observamos como Charles comienza a rogarle a la chica que se vaya a su casa obviamente para que todo termine con un escenario perdedor. De esta manera una vez que Charles se percata de que la chica se ha ido a su casa sabe que esto es una victoria segura para él lanzando un ataque directo contra Hakari y aparentemente obteniendo la victoria. Diciendo que si la victoria dependiera de la habilidad y no de la suerte entonces probablemente Hakari habría ganado. Pero en ese momento Charles vuelve a ver el escenario y se da cuenta de que a pesar que creyó que la prota se había ido esto era una completa mentira ya que ella se había quedado en la estación del tren junto al protagonista declarando ahora sí la victoria en este escenario para Hakari y obteniendo este una bonificación. Como dije aún no se nos explicó en qué consiste esta bonificación pero yo supongo que debería ser un aumento de poder bestial ya que podemos darnos cuenta que Hakari puede noquear a Charles prácticamente de un solo golpe. De esta manera Charles no puede creer lo que está ocurriendo a lo que Hakari menciona que necesitas la habilidad para capitalizar tu suerte. Dejándonos con la frase final del cambio de probabilidad se ha dado y terminando de esta manera uno de los capítulos más complejos en la historia de Jujutsu Kaisen. Pero bueno espero que les haya quedado claro esta situación lo que resalto más de este dominio es que espero que el premio más alto en este dominio le dé un poder indescriptible a Hakari ya que de otra manera no tendría sentido complicarse tanto la vida. Yo creo que sí la bonificación que Hakari puede llegar a obtener en este dominio debe ser altísima y ponerlo sin problema al nivel de Yuta o Satoru Goujo. Honestamente este dominio me ha sorprendido muchísimo si esperaba algo complejo pero mucho más claro y más poderoso pero como dije a este dominio todavía le quedan muchísimas cosas por explorar algo que me llamaría la atención es ver cómo Kashimo enfrenta este tipo de dominio ya que supongo que si es un hechicero antiguo no va a tener ni idea de lo que está ocurriendo por lo que probablemente no pueda calcular los tiempos de ataque ni saber cuándo Hakari recibirá la bonificación o no. Así que tal vez esta pueda ser una ventaja de Hakari sobre los hechiceros antiguos. Pero bueno déjenme sus opiniones en los comentarios ¿Qué les ha parecido el dominio de Hakari? ¿Si le entendieron? ¿Y qué tan poderoso creen que sea este personaje? Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carlos RT Rocha Y ahora sí sin nada más por añadir ¡Adiós!